Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir dirigiéndose primero a sus discípulos Cuídense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo no teman a los que maten el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tienen el poder de arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso cinco pájaros por dos monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces aquí nosotros tenemos que cuidarnos, dice, de la levadura de los fariseos. Veá con la yapuhinabe. Que nos prometen tantas cosas, nos dicen tantas cosas, pero sin embargo es hipocresía, dice. La levadura de los fariseos es hipocresía. Hipocresía y ya puñan de al final de cuentas. Pero por otra parte, nosotros muchas veces estamos temerosos. Ya que llevo ahí para dar los pasos necesarios, cuando nos sentimos inseguros. Y muchas veces por nuestra propia ignorancia, muchas veces por falta de educación. Y todas estas inseguridades que tenemos es cuando ante el mundo se nos tambalea un poco el piso y entonces decimos, bueno, así como va el ayapota. Y es lo que pasa, ¿verdad? En todos los campos de nuestra vida. Pasa en el campo del trabajo, cuando no tenemos una profesión, cuando no estamos bien preparados, se nos tambalea, ¿verdad? Y nos sentimos inseguros. Cuando estamos en la política también. Cuando estamos en la política también. O tambalea, ¿verdad? O sea, hay tantas formas, ¿verdad? Como nosotros vivimos dentro de una hipocresía. Porque después nosotros seguimos aplaudiendo y seguimos diciendo, sí, aquí está el ganador, aquí está esto y aquello. A pesar de que vemos también que hay muchas injusticias y muchas formas en que estamos continuando igual, ¿verdad? Y entonces, ante estas injusticias, esa pues es la hipocresía, ¿verdad? La hipocresía es, al final de cuentas, ya no viaja, ya es bueno, va, ella yapota, lleva, va, ella yapota. Ayahata manteca es ese peixe, ¿verdad? Esa es la famosa frase. Va, ella yapota, peixe manteca, yahata es ese. Y cierto, y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ayahase, ayahase. Y por eso en otros pasajes, ¿verdad? Esta generación malvada y perversa, jehoiñandeñande yara. Pero ¿por qué? Y porque nos hemos acomodado. Y por eso hoy el evangelio, desde Lucas, ciertamente, que es muy exigente, Lucas, con la comunidad. No se olviden que Lucas insiste mucho en un cambio, pero no es simplemente un cambio personal. Je, 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 la cambia, je, peñandeñande, ya no debo que seas este angelito, porque seas en tu peda, porque seas esa moja. ¿Estás con él la pisa? Ah, y te veo, y no es cabra. Yo, y a ver si Dios viene y me habla un angelito. Je, je, je. Esa también es una idea muy egoísta, ¿verdad? En realidad nosotros, según Lucas, por lo menos el evangelio, tenemos que mirar el aspecto de la comunidad. Eso es lo que Lucas insiste, ¿verdad? Dentro de esta teología que presenta, ese tiempo del Padre, el tiempo del Antiguo Testamento, el tiempo del Hijo, la venida de Jesús, la encarnación, el tiempo del Evangelio, y luego el tiempo de la comunidad, que es el tiempo de la iglesia, que somos nosotros, la venida del Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y por eso es que Lucas insiste mucho, ¿verdad? Es decir, al objetivo de lo que el Evangelio nos está proponiendo, ¿verdad? Y entonces, por eso aquí tantos que se reúnen, quieren escuchar, estamos en una inseguridad, y aquí muchas personas vienen, buscan seguridad, hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús, por favor, necesitamos, eres mina, eres mi na hora, eres la hora ya polla, eres la hora ya polla, o eres me na hora, ¿verdad? Y entonces, Jesús comenzó a decirles, dirigiéndose primero a sus discípulos. Entonces, los discípulos son aquellos que verdaderamente quieren escuchar, quieren hacer un camino de aprendizaje, pegar la discípuloína. Primero se dirige a sus discípulos. Jampas, él añadezina como cristianos que estamos en este camino del discipulado, que hemos recibido nuestro bautismo, pero con eso no es que nos quedamos ya para siempre ser cristianos, más ya hay cuapama, porque el bautismo va a recibir el sacramento del bautismo y nada más, a veces ya hay cuapama. No, eso no es queridos hermanos una forma verdad de recibir la sabiduría de Dios, sino que justamente aquí está, cuídense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía, no hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido, por aquí vamos caminando. Así es que queridos hermanos vamos a pedir al Señor esta gracia, que podamos entender cuál es ese mensaje de Dios, dejar la hipocresía, ponernos en el camino del discipulado, aprender verdaderamente que todo lo que recibimos de Dios es para que en la medida en que nosotros crezcamos podamos sobre todo ofrecer ese granito de arena para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, que así sea. Que así sea.